¿Cómo están cabezas de enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy, estamos muy 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 tristes Muy muy tristes, porque Mañana si hay clase, mañana si hay clase Mañana si hay clase, mañana si hay clase Me caga que haya clase, lo odio, lo odio, odio, odio ir a la universidad No, no lo odio, pero neta me da mucha flojera ir a clase Pero, aquí estamos con todo el ánimo, estamos muy muy felices con estar con ustedes Y traerles las mejores noticias de todo el universo de los videojuegos Solamente para ustedes ¿Te imaginas que neta hubiera un universo de los videojuegos? O sea, que fueras a un país y fueras así como Ah, pues este estado es de Mario, este de Serles Estaría muy verga, idea millonaria Pero nada, en esta ocasión vamos a tener noticias muy 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 interesantes Que tienen que ver, por ejemplo, con la muerte de las exclusivas de Playstation Cómo Rockstar va a pasar a mejores cosas El Demogorgon viene por mí Y que mañana si hay clase, mañana si hay clase Así que nada, agárralo con el video La primera tiene que ver con PUBG Y este es sobre su crossplay Nadie se imaginaba que esto iba a pasar con PUBG Y no te emociones tanto, tampoco es el crossplay del mobile con el normal Sino que es crossplay entre Xbox One y Playstation 4 Me parece que está súper bien esto Me parece que, pues no tantos jugadores lo tienen ni en una ni en otra Así que juntarlos es la mejor opción Para que todo salga muy bien Esperemos que los servers estén muy bien hechos Y que estén construidos de una manera que no exista ningún tipo de lag entre uno y otro Porque la verdad sería bastante, bastante frustrante tener un lag tan horrible Con un juego tan poco bien optimizado No estoy diciendo que ahorita no esté mejor que cuando salió No estoy diciendo que siga igual que como en su lanzamiento Pero sabemos que no es el juego mejor optimizado para las consolas Así que es lo mejor para PUBG El nuevo Age of Vampires 2 Definitive Edition va a llegar con todo el 14 de noviembre Y va a estar en el Xbox Game Pass de PC Va a seguir el 14 de noviembre como ya te lo dije Y pues estamos bastante emocionados Ya les dije que a mí no me gusta Age of Vampires Pero pues puede ser que salga algo bueno, ¿no? Disney en Xbox y Disney en Playstation 4 y Disney Plus para todos excepto para Latinoamérica Porque somos pobres Por un demonio lo que faltaba Así es, como somos pobres nadie quiere probar su mercado y sus productos con nosotros Así que va a salir primero en Estados Unidos, obviamente Y va a salir para Playstation 4 y Xbox One También va a salir para Apple TV, móviles de Android, Android TV, iPad, iPhone, Playstation 4 Como ya lo dije, Roku, Roku TV, Xbox One y Chromecast Así que va a salir para todo tipo de dispositivos de Disney Plus Quieren llegar con todo Y desde el inicio van a tener series muy buenas Como todas las que anunciaron en la fase 4 de Marvel Que pues son las únicas que se me antojan Y unas series de Star Wars que se ven bastante buenas Eso sí se me antoja Hay una que es una precuela de Rogue One Así que pues eso sí se ve interesante El Demogorgon viene por ti y por mí en Dead by Del Oh, puta madre En Dead by Del, puta verga En Dead by Deadlight Y es que se ve... Oh, no es Daylight En Dead by Deadlight Y es que se ve bastante, bastante bueno este juego De hecho se ha visto bastante bueno durante todo el tiempo que ha existido Porque constantemente se optimiza con nuevos personajes de terror Que te traen a ti para que te espantes una y otra y otra y otra vez Así que si quieren que Wefra y yo reaccionemos a cuando salga el Demogorgon Coméntalo aquí para que se los traigamos el primer día No solo va a estar él También se ve que va a salir nuestro guapísimo Steve Harrington Y la no tan guapa hermana de Mike Que se me olvidó su nombre Natalie... ¿Cómo se llama? Ni qué llama Esa vieja no me gusta O sea, neta no se me hace un buen personaje Me cae medio mal En la última temporada me cayó mejorcito Rare va a regresar a Nintendo Y es que esto ya está pues bastante hablado Hace mucho te comenté que un ex ejecutivo de Rare estaba diciendo que le gustaría mucho regresar a Nintendo Bueno que Rare, la compañía que él casi casi creó Regresara sus raíces nintenderas Porque ahí era donde iba a brillar y que nunca debió haber partido de las manos de Nintendo Entonces muchos especulan que con la llegada de Banjo y Kazooie A el nuevo juego de Super Smash Bros Ultimate Pues se va a renovar esta relación de amor Se van a invitar a cenar mutuamente y van a ser un bebé nuevo de la compañía de Rare Esperemos que esto sea posible porque estaría bastante, bastante Pero muy, 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 pero neta muchísimo Bonito En extremo bonito Porque la verdad sí estaría muy, muy padre La verdad me gustaría mucho que regresara Yo creo que no regresarían con todas las IPs desde el inicio No creo que meterían a Conker la verdad Igual ni siquiera a Perfect Dark Pero yo creo que a Banjo Kazooie por ejemplo sí lo meterían desde un inicio Y poco a poco irían metiendo otros juegos y irían tanteando terreno Pero ojalá se haga realidad Por favor Diosito si me estás escuchando Por favor primero haz que no haya clase mañana Y después hacer todo realidad Tu Switch no se va a cambiar Te mentí Me mintieron a mí Todos están mintiendo Fuimos timbados A ver les voy a contar qué pasó Te conté la semana pasada O bueno literal hace dos días Que puedes cambiarte un Nintendo Switch Si lo compraste después del 17 de Julio por la versión optimizada Seguro tú estabas muy emocionado así como yo lo estaba también Porque conozco personas que también lo tenían así Ya les había dicho Entonces ya les quedé mal a ustedes y a mis amigos y estoy solo ahora en la vida Pero pasando a tirarle mierda a quien le voy a tirar mierda Que es a Nintendo Como siempre hay rumores falsos de ellos Y ellos como que los confirman y no los confirman Y al final se termina siendo como un desmadre Una pelaraña de mentiras En la cual todos estamos envueltos Y nos dejan con este tipo de payasadas Que es No nos vamos a dar una nueva Switch ¿Quién les dijo eso? ¿A quién le creíste? ¿A tu primo? ¿A tu primo idiota? No pues no es cierto Entonces estoy muy enojado con esto Porque neta Nintendo siempre hace las mismas cosas con este tipo de temas Ya les había echado porras y ahora se las quito Estoy enojado Estoy feliz y enojado Sonic compra Insomniac Games Y esto me tiene muy muy pero muy emocionado Porque esto significa Spider-Man Nuevo De Playstation 4 Por favor llega a mi ya El otro Spider-Man estaba de huevos Neta me encantaba Creo que era un gran juego Es el mejor web swing de la historia Los mejores combos Neta está muy bueno ese juego Si no lo has jugado te lo recomiendo al 100% Y ahorita de hecho está como a 15 dólares Creo si tienes Playstation Plus Así que aprovecha este ofertón Puta que ofertón Puta que ofertón Porque la verdad se va a ir si no lo aprovechas Resident Evil estrena nueva serie de películas Y es que esto es algo O sea neta todas las noticias de hoy me tienen emocionado Van a decir y comentar Puta este wey todo lo emociona Para este wey todo es emocionante Para este wey todo está padre Ya vi los memes Por cierto háganme memes los deseo Pero regresando a lo de Resident Evil Van a hacer nuevas películas Y esta vez si van a estar enfocadas a la serie original Les decía los videojuegos como eran Las cosas como son mano Este va a ser enfocado al survival horror Que se vivía en los primeros juegos Y lo que hemos vivido en el nuevo juego Resident Evil 7 Biohazard Y Resident Evil 2 Remake Y la verdad es que estoy bastante hypeado Ya no voy a decir emocionado Y estoy bastante hypeado Porque el director Johans Roberts Está diciendo que le está dando miedo Todo lo que está haciendo Y eso le está gustando Y eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Que dé miedo Y que esté muy interesante todo Devil May Cry 5 es gratis Y es gratis para ti con Game Pass Así es Game Pass cada vez se está poniendo más las pilas Creo que es un servicio que está saliendo adelante Muy muy cañón Cuando recién lo anunciaron Yo no estaba muy confiado Ponían por los juegos más viejitos Que si te dan ganas de jugar de repente Pero no es algo que te haga pagar la suscripción Pues mes con mes Pero están sacando varias cosas Ahorita ya anunciaron Devil May Cry 5 Age of Empires Definitive Edition También la 2 Para la PC Ya anunciaron Dead Cells El 5 de Septiembre sale Así que neta Este Game Pass Está muy cañón Cada vez se está mejorando Creo que es un muy 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 buen ejemplo De cómo implementar un nuevo sistema E irlo mejorando Ya implementado Entonces Si quieres hacer un sistema De streaming de videojuegos Google Stadia por ejemplo Cópiale un poquito a Game Pass Y ve mejorando con el tiempo Pero tú Google Stadia Mejor pon más celulares En tu día de lanzamiento Y no saques 5 nada más Las exclusivas están muriendo Y es que Playstation Está muy interesado En dejar de hacer exclusivas No, no te creas Pero Si está muy interesado En dejar Que exclusivas pasadas Ya pasen a otros terrenos Ellos no es que no les importen Sus viejos juegos O sea Ellos si los quieren Los aman Pero dicen que estaría bien Hacer llegar esos juegos A otras plataformas Como ya lo han hecho muchas veces Y han llegado a PC ¿Verdad? Pero en esta ocasión Están dispuestos a llevar Más multiplayer A otras consolas O a otras plataformas Por así decirlo Y seguir haciendo claro Exclusivas para sus consolas Porque saben que Si dejan exclusivas Dejan de vivir O sea Playstation sería una consola X Y ya no habría razón Para comprarla Por encima de otras consolas Si de por sí van a salir Sus juegos En las otras Y otras Y otras Y estas Y aquellas Y vamos a la siguiente noticia La última noticia Y quizás la que me tiene Más más interesado No emocionado Ya dije otro adjetivo No soy tan estúpido Es sobre Rockstar North en específico El cual quitó El póster de Red Dead Redemption 2 De sus instalaciones Esto como se puede interpretar ¿Cómo? Pues Que ya están trabajando En otro proyecto Así es Como lo escuchas La primicia Aquí en Webfari Juegos Rockstar North Está trabajando En un nuevo proyecto Esperemos que si sea Por favor Un nuevo GTA O ya de pérdida El bully nuevo O sea Ni si te sacan Un nuevo bully Yo voy a estar Totalmente feliz Y agradecido Con las personas Que lo hagan Si te gusta Rockstar Espera novedades Muy pronto La primera pregunta Es de parte de Alan Vite Y en bajo de me Que si me pones Hola Rey Durán Enchufe Como quieras decirme ¿Está bien? ¿Cómo estás? Desde hace mucho Te sigo Y mi pregunta es ¿Crees que puede existir Una desarrolladora De videojuegos mexicana Que tenga buena calidad En sus juegos? Y en su historia ¿Crees que esta Tenga apoyo Tanto de fans Como de otras compañías? Y en cuanto Crees que sea posible esto Pues yo creo que si Si puede existir De hecho hay varias Desarrolladoras mexicanas Que sacan varios juegos buenos Te voy a poner aquí Una lista de tres ejemplos Nada más Así van a salir juegos De esas desarrolladoras Y la verdad Creo que es posible Que mejoremos aún más Yo creo que México es un país Poco explorado en eso Pero porque es un país Poco apoyado también en eso No solamente por el gobierno O por inversionistas privados O algo así Sino que por la misma gente La misma gente No tiene confianza en sí misma Y nosotros mismos No apoyamos a nuestra gente A veces O creemos que Porque salgo hecho en México Va a estar chafa Entonces los buenos Programadores Y desarrolladores de videojuegos Van a empresas extranjeras Para desenvolverse En un ámbito Pues laboral Bastante bueno Pero yo creo que Si puede ser posible Y me pusiste De nuevo Me pusiste Que onda yo de nuevo Una duda ¿Dónde compraste la camisa De spread de Mario Bros De 8 bits Simulándose la tabla periódica? Esa la compré En una página Que se llamaba Red Bubble Ahí van a poder encontrar Varias prendas Muy muy padres De lo que quieran Neta Y camisas Hasta de Luis Miguel David Alexander Supongo que te diga más Me pone Hola Durán Mi pregunta es Si te dieran elegir Fortnite o Call of Duty Modern Warfare 3 ¿Cuál elegirías? Saludos desde Francia Ay cabrón Hasta Francia Hasta Francia nos ven Que honor Eh pues Yo elegiría El Call of Duty Modern Warfare 3 De hecho es el primer Call of Duty Modern Warfare Que me compré Y estaba muy excitado Con ese juego Me mamaban Las cosas No me acuerdo Ni siquiera como Se llamaban Creo que eran Spec Ops O esas cosas Neta me encantaba El que era como zombies Pero de humano Y por último Rodrigo Manzanilla Me dice Hola Durán Ya le partí su madre A mi hermanito Que comentó eso Perdón por la molestia Pero no me pusiste Que comentó Entonces pues Está muy extraño Tu comentario Sobre el comentario De tu hermanito Que me había comentado Y ya te lo puteaste Felicidades por puteártelo Los hermanos mayores Siempre deben de putear A los jóvenes Para que sean más resistentes Y cuando tú seas viejo Él te protege Por miedo O por respeto Pero te va a proteger Así que nada Muchas gracias por putearte A tu hermano Ya no lo hagas más No es cierto Suscríbanse al canal Compartan este video Denle like Denle a la campanita Para que les informe De los demás videos Síganme aquí en Instagram Compren sus 10 segundos Los amo Bye ¡Suscríbete al canal!